¿Cuál era el final que jugaste? ¿Qué más recordaste? Pues tengo dos, tengo dos. La verdad, la primera que jugué con Alianza en el 89, que fue mi primera final que gané. Andaba alrededor de los 20 años, 19 años. Y la verdad que para mí fue una gran alegría a tan corta edad ser campeón. Y de ahí la segunda es con Águila. La verdad que Águila venía de no ser campeón casi 11 años. Y llevar a Águila a la final y ser campeón. Y después la celebración, la verdad que eso ha quedado plasmado en mi mente y son de las cosas que más recuerdo. ¿Cuál es el estadio más hostil en el que has jugado? Ay, mamá, creo que el de Santa Rosa de Lima. ¿Cuál ha sido tu mayor referente oído en el fútbol mundial? Por su carácter y por su forma de ser, me quedo con Ronaldinho. ¿Entre Benji y Vidalobos y Mario González, a quién elegirías? Benji y Vidalobos. Si no hubieras sido defensa, ¿qué posición habrías elegido? Centro delantero. ¿A qué equipo le vas o con cuál simpatizás más? Águila. ¿Cuál es el jugador que más destaca en Allianz? Por su trayectoria y lo que hace, Fito Celay. ¿Y en Águila? Benji y Vidalobos. ¿Quién gana la final? Águila. Águila.